¿Os podéis creer que el vídeo que hay en la descripción de este vídeo es de hacer mazo, mazo, mazo? Me veréis que... como me ha cambiado la voz. Me ha cambiado la voz, pero vamos, estaba con tres amigos. Bueno, velo, esta es la descripción, ya, 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 ya. Ya tenéis que verlo y si no estás suscrito, suscríbete. Voy a contar hasta cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya te has tenido que suscribir y darle like y un comentario. A los primeros, dale like. A los primeros, 30 comentarios, dale like.